Bueno, pues nosotros vamos a seguir, vamos a seguir ahora con el piñabesico, esto sí que es una versión que hemos hecho, eh, de esta gran cantante de Cádiz, de San Fernando, como el Niño de Pachoni, este es un poquito más al aire, si se queréis levantar a bailar, si se levantáis, aquí está en los bancos, eh, aquí está en los bancos, la liamos aquí, bailamos, yo no sé si a la gente le está dibujando, pero a los bebés de Cádiz de Celeste le está dibujando, está dibujado, vamos, le encanta. Hombre, yo creo que sí, ¿no? ¿Estáis a gusto o no? ¿Estáis a gusto? Para que se escuchan, eh, estáis bien, ¿no? Bueno, pues seguimos entonces, lo hacemos con este, que había el chico que dice sí, en Navidad, el día es un poquito más alegre todavía, eh, vámonos, así va a sonar. Vámonos, chiquillos. Vámonos, chiquillos. Y ahora que ha pasado el tiempo y seguimos confundiendo Estrella no ocurre de lo que llegamos por dentro Una estrella que nos guía trae la paz y la armonía Y ahora que estemos reunidos y tengamos alegría Canto la palabra, la bomba y la cereza Que esta noche no llegó a la ilusión sin vida Solviendo a las hermanas En Navidad se sienten emociones Se llenan de ilusiones Y ya los corazones En Navidad Se sienten emociones Se llenan de ilusiones Y ya los corazones En Navidad Si no te encuentras perdido, no encuentras el camino Y ya los corazones Y ya los corazones Y ya los corazones En Navidad Se sienten emociones Se llenan Y ya los corazones En Navidad Y ya los corazones 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 Bueno, bueno no, vamos a pegarnos Bueno, pues ahora vamos a seguir Estáều un villancico Este villancico Es un villancico de toda la vida Se llama así El pobre nació Y si se lo sabéis Y si no se lo sabéis Que tocáis la palmita Venga el que está ahí el todo A la palmita Pues mira así la sonata Vamos ¡Gracias! 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 Me gusta despertar esos días De diciembre, diciembre es Navidad y un color diferente, envuelto en la bondad que nos llevó Y hasta el cielo, hoy vengo pa' cantarte, mi niño bueno, María qué hermoso es, yo lo estoy en mi brazo Canto a mi Jesús, niño cuanto te quiero, mira como se duerme, niño bueno Siempre es un recano, un mensaje de Dios, y siempre es alegría, nadie que va a darnos sabiduría, que ya tengo besos, que ya nació el Mesías Y es Navidad, la estrellita desde el cielo, para alumbrar todo el camino, para adorar al Nazareno Y es Navidad, la estrellita desde el cielo, para alumbrar todo el camino, para adorar al Nazareno Y es Navidad, la estrellita desde el cielo, para adorar al Nazareno Y es Navidad, la estrellita desde el cielo, para adorar al Nazareno El pañuelo que a la vía envía lleva a la ley. Siempre es un regalo, un mensaje de flor y siempre es alegría. Una de que pago a la cruz a mi un día. Ella llegó eso que ella da su presía. Y en Navidad, la estrellita desde el cielo, va a durar todo el camino para adorar a Nazareno. Y en Navidad, la estrellita desde el cielo, va a durar todo el camino para adorar a Nazareno. Y en Navidad, la estrellita desde el cielo, va a durar todo el camino para adorar a Nazareno. No, no, me gusta despertar en esos días de diciembre. ¡Orre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos allá! Y eres tú, el hijo de María, rey de pelle, redentor y Padre nuestro. Camino al mundo con amor, vaya alegría, que ahora nosotros le cantamos este día. Y en la Navidad, cantamos, bailamos, 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 bailamos. Y en la Navidad, los niños del mundo le llevan regalos hacia el portal. Y en la Navidad, cantamos, bailamos, tocamos, bailamos, bailamos, bailamos con padre también. Y en la Navidad, los niños del mundo le llevan regalos hacia el portal. Con su bello María lo miraba y lo miraba con dulce rey con amor. Grita su padre, le cantaba una gana y yo duerme ya hasta que amaneca el sol. Y era Jesús, el hijo de María, rey del rey del redentor y Padre nuestro. Grita su padre, le cantaba una gana y yo duerme ya hasta que amaneca el sol. Los niños del mundo le llevan regalos hacia el lugar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!